Buenos días chicos, aquí estamos con Amanda, vamos a preguntarte Amanda ¿Qué tal estuvo la experiencia del sobrevuelo a las líneas de Nazca y tu estadía aquí en Nazca? Sí, pues buenos días, la experiencia fue espectacular Bueno, incluso me cayó un día perfecto con poco viento y está soleado pero fue súper bonito, o sea, desde la experiencia con Nazca Trips hasta los pilotos, los paisajes, las figuras o sea, yo ayer me vine de Lima, siete horas y media hoy mismo vuelvo y valió la pena haber hecho el viaje fue una experiencia excelente Muchas gracias Amanda